Hola Blenderianos y Blenderianas Este, bueno, acá como me habían preguntado en el comentario de que quisieran que haga un juego de tercera persona pero pasa es que cuando a veces ponen solamente un comentario es como que se puede interpretar de muchísimas formas y bueno, pues literal hacer un juego de tercera persona puede llevar meses con un equipo de muchísimas personas entonces me gustaría como que me dejen los comentarios más exactamente que les gustaría que hagas o sea, yo lo que les podría enseñar son que conceptos se necesitan para aplicar en un juego de tercera persona por ejemplo lo que vemos acá, ¿no? como hacer que la cámara siga el personaje de esta forma y bueno, vaya rotando conforme uno va moviendo el mouse, no sé si a eso se refieren entonces, bueno, por eso decidí más bien hacer un video corto así, con una prueba rápida para preguntarles si realmente esto es lo que quieren lo que necesitan, acá bueno, hay otra opción que es cambiar la cámara, que en realidad ubicar la cámara es lo de menos es lo más sencillo o sea, uno puede ubicar la cámara donde quiera y luego nada más hace hace movimiento acá también pues yo no les dejaré la página de defectos de sonido gratis gratis para juegos no para YouTube pero acá tuve que asignificarlo entonces, más bien decidí como que cambiar por este tipo de opciones más bien subo un video corto preguntándoles si eso es lo que quieren y bueno, pues si el video tiene suficientes likes y comentarios voy a hacer el tutorial pero si no, seguramente seguiré haciendo los videos que normalmente normalmente hago entonces, bueno déjenme en los comentarios si esto es lo que lo que querían obviamente yo les voy a enseñar solamente los conceptos de que aplicar para que ustedes puedan hacer un juego por su propia cuenta de este tipo de este tipo de de cámara ¿no? que sería el Tier Person Shooter así que bueno no se olviden de darle amor al canal y nos vemos en el siguiente tutorial